¡Uf, gozar! Seguimos en Amiga para Todos y vamos a compartir ahora las reflexiones de nuestro columnista, el profesor Bernardo Klixver. ¡Uf, gozar! Existe una campaña sistemática desde hace muchas décadas de tratar de aislar y de boicotear al Estado de Israel en los foros internacionales y en todas las áreas en que eso le puede causar daño. A los 60 años de la existencia del Estado, esa campaña sigue activa, hoy encabezada por el presidente de un país muy importante, como es Irán, que independientemente de cualquier otro orden de consideración, ha desatado una campaña de odio sin límites y de boicot sin límites, que en última instancia está pidiendo la destrucción del Estado de Israel. Esa campaña ha sufrido un revés muy importante hace muy poco tiempo en las Naciones Unidas. Israel presentó por segunda vez en la historia del Estado una moción presentada por el Estado de Israel que fue aprobada por la Asamblea General. La primera moción presentada por el Estado de Israel, que fue acompañada por más de 120 países y aprobada por la Asamblea General, fue la que instituyó el Día de Recordación del Holocausto, donde las Naciones Unidas ha fijado desde hace dos años un día para que todo el género humano recuerde el Holocausto. Esta otra moción se refiere a cooperación técnica en el campo de la agricultura con los países más pobres del mundo. Hubo intentos de boicotear totalmente la moción porque había sido presentada por el Estado de Israel, encabezado por todo este conjunto de actores internacionales que quieren condenarlo al ostracismo. Fueron derrotados. 111 países acompañaron a Israel en la presentación de la resolución y la resolución fue aprobada por una mayoría abrumadora en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si hay un país que puede pedir y apoyar y ofrecerse para intensificar la cooperación técnica en el campo de la agricultura, es Israel. Desde sus orígenes dio una cooperación técnica fenomenal a los países pobres africanos. Esta resolución, la ruptura del bloqueo, significan un paso adelante muy significativo para que se puedan establecer estos puentes de solidaridad. Más vale encender una luz que maldecirá la oscuridad. Nos metemos ahora en el mundo del teatro porque en la AMIA se dio una función de la obra llamada Me llamo Bertolt Brecht, inspirada por supuesto en la vida de Bertolt Brecht, especialmente en su exilio. En esta obra hay también fragmentos de este genial dramaturgo. Vamos entonces a conocer algunos detalles de la obra Me llamo Bertolt Brecht. Me llamo Bertolt Brecht. Cuando Sammy Salenberg vino a la Asociación de Actores, porque trabajo en Derechos Humanos en la Asociación y además soy Secretaria de Relaciones Internacionales, leí el libro y me interesó el hecho de que tres actores en la época del nazismo tengan que pasar de un país a otro. Y me hizo retrotraer a nuestro lamentable hecho del año 76 y creo que siempre todos estos regímenes persiguen. Lo primero que persiguen es a la cultura y a la gente pensante. Me entusiasmó mucho la historia, el recorrido de los tres actores desesperados pasando de un país a otro hasta llegar a Estados Unidos donde procesan a Brecht y Brecht se tiene que ir de Estados Unidos porque le toca el macartismo. Sammy Salenberg me convocó para hacer este personaje que hago de un actor que viene huyendo de Alemania en la época de la guerra cuando Hitler asume el poder en Alemania y es un documento precioso que ayuda a memoria de lo que nos pasó o lo que le pasó al mundo en esa época. Y nosotros ahora estamos recreándolo con proyecciones y canciones de Bertolt Brecht que es realmente algo exquisito. Me llamo Bertolt Brecht. Se trata de la vida casi total de este gran dramaturgo y poeta que se llamó Bertolt Brecht de su vida en el exilio. Bertolt Brecht ya era conocido por su obra en casi toda Europa también sus poesías por su famosa obra La ópera de Tres Centavos. Entonces lo conocían ya en el año 23, la había de alguna manera escrito y la había estrenado. Bueno, a partir de ahí asume Hitler la cancillería, quema el Reichstag y Bertolt Brecht inmediatamente al otro día se hace las valijas porque sabe que esto es muy grave y va a tener una repercusión muy grande en toda la gente democrática, ¿no? Sammy, ¿cuál es, en su opinión, la importancia de la contribución de las obras de Bertolt Brecht? El descifrar permanentemente la verdad de las cosas. Eso es fundamental. Creo que es una de las muchas felicidades que puede tener el ser humano, llegar a detectar cuál fue la verdad. Para nosotros es muy importante estar en la AMIA y presentar esta obra porque yo soy hijo de emigrantes judíos, polacos, así que nunca pude conocer a mis abuelos, no pude conocer tampoco a mis tíos, que eran muchos. Lo único que sabía que mi madre, yo nací acá en la Argentina y que mi madre lloraba porque ya no lo podía traer y la guerra estaba ahí presente y después se armó el gueto, así que a mí, para mí es un honor y un orgullo estar acá y transmitirle a mi gente esta cosa que yo la sentí para hacerla. El día de hoy se encuadra en una propuesta del Departamento de Cultura para todo el año 2008 que era rescatar todas las obras de teatro que se dan en la Argentina y otras obras que nosotros incentivamos que se den en la Argentina que rozan la temática judía. Esta es la propuesta de mostrar distintas áreas del buen teatro que apela a la convivencia de la gente, que apela al recuerdo, que apela a la nostalgia, que apela a la justicia, que apela al entendimiento entre las distintas razas y culturas para mostrar un cálidoscopio de culturas y de etnias que en la medida que se conozcan mejor pueden vivir en mayor armonía. Gracias por ver el video.